¿Qué es la esperanza? En esta instancia de juego tenemos que descontar una ventaja que es amplia en este torneo. Y bueno, lo bueno es que tiene dos partidos ante los rivales que están arriba como cuenta y la chance enorme que tenemos de acercarnos, de pasarnos y caminar la cosa con actuaciones como la de hoy. Esperamos que sea el puntapié inicial de una recuperación pública. ¿Qué es la esperanza? ¿Cuáles fueron esas indicaciones que se lideran con los jugadores? Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a usted. Lo que no se había contado en el primer tiempo era saber de qué forma intentar llegar al arco. Porque hoy no se daba, por la conformación táctica del rival, hoy no se daba buscando a Mondaini o a Luna a espalda de los cinco de ellos. Ellos habían triangulado a tres volantes y no nos dejaban esa posibilidad. Y cuando Gaibor intentó, en el transcurso del primer tiempo, ponerse la larga, angulo, al mismo Monda o apreciado, vimos que era la posibilidad. La línea de ellos jugaba muy cerca de los volantes, pero a espalda de ellos había espacio. Y bueno, eso fue lo que charló Alfredo con los muchachos. Tratar de, cuando tuviera Gaibor o algunos con buena pegada, buscar a eso, ¿no? Jugar atrás de los centrales. Fuimos un poquito más verticales. Nos despegamos un poquito de lo que normalmente hacemos, pero era porque no se podía llegar más fácil. Fuimos un poquito más verticales.